No hay duda que la campaña cumplida por los dos clubes de nuestra zona que participan en el fútbol profesional puede ser considerada muy positiva. Mientras Unión La Calera comenzó esta temporada estando muy abajo en la tabla de posiciones y siendo uno de los principales candidatos a descender, luego de la llegada de Ariel Pereira y de la gran campaña cumplida durante el torneo, le permitió a los rojos primero comenzar a dejar atrás esa situación de peligro que tenían de descender para incluso ubicarse en los primeros lugares de la tabla de posiciones. Los rojos con los triunfos consecutivos conseguidos en este torneo estuvieron muy cerca de conseguir un logro histórico como pudo ser llegar a una instancia internacional. Los cementeros pudieron estar en la liguilla final donde sólo los penales frente a San Marco de Arica lo dejaron fuera de conseguir esa importante hazaña que hubiera sido estar en la próxima competencia sudamericana. El equipo de Ariel Pereira cumplió una gran faena, lamentablemente ahora deberá conformarse casi de nuevo ya que la gran mayoría de los jugadores terminan contrato, por lo tanto habrá que ver cómo el equipo del cemento logra conformarse de igual manera para la próxima competencia y de esa forma poder tener tan buenos resultados como este año. En tanto San Luis de Quillota también tuvo una gran campaña. El equipo Quillotano en un comienzo, cuando asumió Víctor Rivero en la banca, no tenía grandes posibilidades, primero por tener a un técnico muy joven y estando recién haciendo sus primeras armas en el fútbol profesional. Pero a punta de buen trabajo, de un trabajo serio y profesional, los amarillos lograron comenzar a ganar y de esa manera convertirse prontamente en uno de los candidatos a poder conseguir el único cupo que entregaba la primera vez para ascender. Una gran campaña que se refleja en los 81 puntos que consiguió al final del año el cuadro Quillotano, algo que le permite a San Luis de Quillota conseguir la mejor marca, ya que recordemos, antes San Felipe, el año 2009 había conseguido 78 unidades, sin embargo ahora San Luis sobrepasó esa marca y logró algo histórico también. Lamentablemente el cuadro Canario también deberá conformarse nuevamente, ya que varios de sus jugadores terminan contrato. Está por verse la situación del técnico Víctor Rivero, que podría seguir en la banca dependiendo del presupuesto que tenga San Luis para afrontar su permanencia en la primera división. Todo esto se deberá definir en una reunión de los accionistas y de la cual deberá salir humo amarillo, podría decir en San Luis, para seguir afrontando de la mejor manera su primer año en la primera A del fútbol chileno.